Gracias padre mío, por que tú me amaste, por eso te amo Yo no sé por qué serás señor, que te amo con el corazón Yo quisiera estar siempre en ti, yo quisiera conocerte más Yo no sé por qué serás señor, que te amo con el corazón Yo quisiera estar siempre en ti, yo quisiera conocerte más Sí señor, yo lo sé, que también me amaste tú Sí señor, me amaste tú, yo también te amo a ti Sí señor, me amaste tú, yo también te amo a ti Gracias señor, me amaste tú, yo también te amo a ti Yo no sé por qué serás señor, que te amo con el corazón Yo quisiera estar siempre en ti, yo quisiera conocerte más Yo no sé por qué serás señor, que te amo con el corazón Yo quisiera estar siempre en ti, yo quisiera conocerte más Sí señor, yo también te amo a ti Sí señor, me amaste tú, yo también te amo a ti Sí señor, me amaste tú, yo también te amo a ti Yo sé padre que tú me amaste, te amo Dios mío Pózale esa mía Y reba de que hay en la noche Él lo va a traer Eso es padre Si te reba tu nombre Dios Música ¡Gracias!